Hey, que pedo amistades Yo soy Y que onda como están Espero estén increíble Y si no están increíble amigas No se preocupen porque la Sailor Ya subió un nuevo video Y se la van a pasar bomba Y amigas, aparte de bomba ¿Saben como se la van a pasar? Mexicanísimo Porque hoy es un día nuevo de Una semana sin igual Una semana sin igual Una semana mexicana Así es Viva México y la Sailor Fag Cero Malichista voy a andar Cero No es como que hay mucho que celebrar la México Pero igual todo lo voy a dar Todo Vivamos esta maravillosa aventura Dura Semana mexicanísima De Sailor Fag Así es amigas Esta gran tradición Muy tradicional Ya en este canal Para el video de hoy Pues ustedes ya podrán Inferir por el título Y por lo que están viendo Aquí en la mesa Pues les doy la bienvenida A mi puesto de Micheladas Amigas Y amigas Hoy Tengo Pues tengo varias cosas Que quiero preparar La verdad Hay ¿Cómo se dice? Hay justo Varias bebidas Que me gustan mucho De los puestos de Micheladas Y así De hecho hay unas Micheladas Que me maman aquí amigas Y no les voy a decir cuáles Porque no quiero No quiero que me encuentren ahí después Porque siempre que estoy ahí Luego termino Todo horrenda Lo que me da risa de ahí Es que por ejemplo Una vez le dije a mi hermana Que iba a ir ahí Y ella de que Y ella de que ¿Cómo es que te vas a meter A esas colonias? Y sabe que Y yo de que Ay hermano Ahí es donde se divierte más una Hoy vamos a estar recreando Varias bebidas De puestos de Micheladas Y así Que igual O sea Van a ser a mi estilo Yo no estoy diciendo Que como las estoy haciendo Es como deben de ser Pero pues yo nomás Las voy a estar haciendo Pues como Como me salve Y como Mi labor de investigación Me dio a entender Vamos a estar preparando Una rica kitichela Que igual Según yo Las kitichelas O sea en tiktok De que se han puesto Muy populares también Estos vasitos Los encontré En Tepito amigas O sea cuando fui al centro Pues también Siempre que voy al centro de compras Termino de caminando Por Tepito y así Y justo ahí encontré Estos vasitos También Existe la licuachela amigas Pero pues o sea Hacer una kitichela Y hacer una licuachela Siento que sería más o menos Lo mismo Pues el vasito de licuadora Vamos a hacer Otro trago Quiero hacer la kitichela Que sería como una michelada Quiero hacer un azulito Que los azulitos también Son muy buenos Y también son muy populares Quiero hacer Mi favorito Que son las eyacradas O mojitos de eyacult Si me siguen en Instagram Habrán visto amigas Que a mi me maman las eyacultas Me encanta Un buen eyaculta amigas Aparte de esos Aparte de esos tres Me quiero invitar Inventar uno Porque igual tengo Que si su gomita Que si su escarchado Y todo Si les interesa Venir a acompañarme En esta mexicanísima aventura Que va a ser pues Hacer distintos Distintas micheladas Y tragos coquetos Vengan Y acompáñenme En esta mexicanísima aventura Que va a ser Hacer justo eso Y pues así amigas Espero se entretengan Y aparte Siento que Ver este video Les va a dar Muy buenas ideas Para los tragos Que vayan a hacer En sus fiestas patrias Amigas Bueno amigas Como les dije Vamos a empezar Con una kitichela Y algo que a mi No me ha tocado probar Amigas Es el escarchado Con ajonjolí Tengo aquí Este botecito Con ajonjolí Y o sea De hecho Guardé una foto Justo que subió Una amiga De que aquí se las pongo De una michelada De que bien ajonjiluda Y la neta se me antojó Pero yo nunca le he probado Así de que pongo Ajonjolí Vamos a empezar Escarchando Nuestro lindo Vasito de la kiti Y miren Descarchados Así de chilito Tengo Tajín Y tengo Miguelito Aquí también Ay no me acuerdo Hace poco leí un tweet Que decían Que el Miguelito Tenía plomo Y sabe que Ay amigas Pues ya Peores cosas Me meto al cuerpo Entonces Ay amigas Y también Si se preguntan Que si por qué No me quito los lentes Y yo qué sé Son parte del look Aparte pues Ya tengo el maquillaje Todo corrido En el otro video Que grabé Porque ahorita grabé También Si quiero lograr La semana mexicanísima Tengo que estar así Ta 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 En este platito Por mientras Voy a echar Un poco de Miguelito Este lo voy a combinar Con ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Acabas de comer? ¿Qué quieres? ¿Quieres saludar? Ya tenía rato Sin enseñar a la luka de aquí Se los enseño Porque anda De enfadosito No sé qué Acabas de tragar Niño No puedes Estar Criendo Con la hambre Si no me dejas Hacer este video No comes Ya no vas a tener Tus sobrecitos Purina Pero plan Ok Aquí tenemos Miguelito Y eso Y amigas Este Todos los escarchados Y así los conseguí En Mercado Libre Porque justo cuando andaba En Tepito Encontré los vasos Pero no exploré Lo suficiente Como para conseguir Escarchaditos Sin miedo Obviamente Estos vasos Ya están pre lavados Sin miedo Voy a insertar A la Kitty aquí Y le vamos a poner Todo lo que se le pegue A esta madre Ahí quedó Nomás hasta ahí Pero con una cuchara Le vamos a echar Todavía más alrededor Que recuerdo hace mucho Cuando recién llegué A la Ciudad de México Bueno no recuerdo Cuando recién llegué Cuando venía de visita Aquí fue donde No sé También cómo se llamaban Las Gomichelas O sea Porque o sea Yo ubicaba De que micheladas Y así Pero no conocía Como micheladas Tratascadas Que tuvieran De que tanto escarchado De que volando Y así Ah ya me embarré Está algo así Nuestra Kitty ¿Qué? Ahora voy a pasar Le el tajín Y el miguelito Por donde La escarché Así Esta madre Se está Mega descontrolando Ahora sí Que se hizo Ajonjolí Se lo voy a pasar Así nomás Por encima Y pues que se le pegue Que se le tenga que pegar Amigas Ok amigas Quedó como una Kitty emo Porque ya se le tapó Un ojo Del escarchado ahí No queríamos hacer De que nada tan loco O sea Esta sería una michelada Como para pasar el rato No para ponerte Hasta el fundillo La de preparar Como yo Si lo preparamos Micheladas Se le sigue cayendo Esta madre Dios mío Es tan fácil Como pensé La verdad Pensé que nomás Se lo embarrabas Y ya Pero no Como que tenemos Que tener técnica Ok vamos a echarle Jugo de limón Aquí A mí A mí las micheladas Me gustan con una mezcla De todo el chile Que encuentre Amigas Vamos a empezar Echándole tajina Aquí mismo Las micheladas Son de México O sea De que El hecho de echarle Salsas Y cosas Así a la cerveza Si nació en México La verdad no sé Amigas Si encuentro Alguna información Les doy una lección De historia Una de las versiones Más aceptadas Del origen De la michelada Es que se originó En la ciudad De San Luis Potosí Específicamente En el club deportivo Potosino Después de que Escuchan sonidos De fondo Es mi gato jugando Esta teoría Cuenta que un socio De nombre Michel Esper Acostumbraba A pedir una cerveza Con limón Hielo Sal Y tomarla De un popote De una copa Llamada Chabela En los años 70 Fácilmente Se podía confundir Con una limonada De cerveza Pues para ese entonces Nadie tomaba La cerveza con hielo Después La bebida Se hizo popular En el club Y los demás miembros Comenzaron a pedirla Con el nombre De michel Y la terminación De ella Como en Chabela Dando como el resultado El nombre de michelada Con el tiempo Fueron agregándole Más salsas O escarchados de chile De igual manera El nombre Se fue modificando Y en algunos sitios Se le conoce Como chelada Aunque muchos Creen que en realidad El nombre proviene De michela Helada Esto es chamoya Miras También le voy a echar Aquí adentro Venden muchos preparados Ya hechos Para micheladas O sea Aquí tengo Mi cerveza picante Mezclador Para hacer michelada Entonces Esta salsa Es como una preparada Ella también Luego esta también Esta que también Es preparada De Maggi Entonces Esta es como Maggi Con sabe que más Clamato Este clamatito Se me antoja Entonces Le voy a echar también Uy amigas Ya estoy Salivandisimo Hasta el momento Se ve así Creo que De pasé Con el clamatito Voy a tomar poquito Uy amigas Vamos a ver Si le cabe Hielo Amigas Porque Les digo Que está bien Chiquita Esta cosa Para acabar Con esta La cerveza Uy amigas Pues si le cabe Un chingo A la kitty Esta O sea Está más poderosa De lo que parece Si le mezclan tantito Y vean amigas Una kitty Chela Casera Muy sabrosa Bueno Yo diciendo Muy sabrosa Ni siquiera La he probado Toda Ya Amigas Si Está chistosa La fonjolita O sea Está crujiente Pero no sé Si que tanto Me encanta Sentir ese sabor A mi kitty Chela le voy a poner Un 8 de 10 Pero ya que le sigo Metiendo el dedo 9 de 10 Excelente Vamos por el siguiente Pero luego ¿Qué es? Pero a ver Quiero escuchar Alguien pruebe Y diga Que opina mía Por favor Y digan En cuanto creen Que la podría vender Está muy buena Sabrosa Se equilibra muy bien El sabor dulce Con el salado Mira Perfecta Conducción Yo creo que Para 10 De 80 Ajá ¿Cuánto pagan? Yo diría que 100 De 80 Porque me la diste a la mitad Pues o sea Así te llegó a mirar Y el vaso ¿Te lo quedó? El vaso Te lo quedas Ah Entonces Si para 200 Yo 150 Ay pues así es que William es blanco A William se la vende a 200 Vamos por el siguiente trago Que va a ser un azulito También tengo este vaso De rotochela Que se me hizo muy cute Yo creo que como este es azul Aunque no es transparente Es que lo divertido Del azulito amigas Es que todo el drink Se ve muy azul Lo voy a hacer En el de rotoplas En la rotochela Y igual le saco Un vasito transparente Para que vean Que si queda re azul El azulito amigas Ok Refresco sabor limón Bebida energética Color azul Miguelito en polvo Sabor mor azul Y vodka El azulito amigas Igual si no lo he probado Es bien bueno Lo que si Es que amigas Todos estos tragos Que van a ver en este video Son tragos Que si se empean Nomás tomando esta madre Van a Amanecer crudísimos Y no es tanto De que porque Por el alcohol O yo que se Es más por el azúcar Voy a hacer un azulito Aquí Y un azulito Más transparente Para eso requieren Escarchado de color azul Y Miguelito sabor Mora azul Que risa amigas Que compre un chingo De estas cosas Y o sea Estoy seguro Que me va a durar Años aquí Miguelito Saben que a mi Así Me voy a parar Siento que voy a sentir Más la emoción Y más La energía De puesto de michelar Si me paro Lo que lo he probado Creo Si sabe azul amigas Escarchado Mora glow Bueno primero En nuestro vasito De rotoplas Nuestra linda Rotochela Y también voy a ponerle Escarchadito al vaso Miguelito Azul Vamos a poner gomitas Ay también le hice pitufos A estos drinks amigas A los azulitos Por si les interesaba saber Ok mira Quedó medio Ajá Más que nada Pues bien ¿No? Poca Yo voy a contar hasta Pues si yo creo que hasta ahí Vamos a echarle adentro amigas Una cucharadita O más De miguelito Azul Compré este amigas Porque dice blue energy Ay a huevos Es mega azul Y para finalizar Refresco de limón Amigas que sabían que El seven up No tiene calorías Yo lo descubrí hace poco Y por hace poco Me refiero Ahorita que fui al super Y amigas Un contraste de color Muy padre Que luego le echan a los azulitos Son Cerezas rojas No hombre Si tuviera me puesto ya Tendría diabetes Ya estoy Pique que pique Todo lo que Agarro Popotes de papel Rico Azulito Este está en el vaso De Rotochela No las gomitas ya De que pidiendo Clemencia Miren Si se ve mega azul Si 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 Aunque le echa más refresco A este porque Me va a mejorar Ahí quedó más bueno Si les oyen este Yo la verdad No soy tan fan De los azulitos Porque esos Se me hacen re dulces Pero Si a ustedes les gustan Las cosas muy dulces Y los sabores Como amor azul Y así Este Les va a mamar O sea el pasado Le puse un nueve A este le pondría Como un Como un siete Que se arriesguen Mis amigas Por mi se los voy a dejar Amiga Le doy mi traba Y me dolió la cabeza Este por El vasito Es por el decorado Que merece 120 pesos Además todo esto Ustedes que no han ido Las dos Yo tengo 150 Mira estoy cargado Yo me haría 150 Licioso Yo tomo 260 Oh Oh ¿Qué prefieren tomarse? La kitichela O uno de esos? Depende del mundo Yo veo el azulito creo Yo veo el azulito Pero depende del mundo Bueno si Es que siento que el azulito Es más de que Me quiero poner pedo Me tomo un azulito Quiero de que estar tranqui Me tomo una kitichela Quiero Les digo Quiero innovar Vamos a hacer uno Que sepa como Voy a intentar que sepa Pica fresa Ese si va a ser De que me invento Bueno no va a ser Mi invento Seguro ya hay varios Que saben a pica fresa Esto no sería Un Victorian child Oye amiga Si está muy intenso ¿No lo he hecho a todos? ¿Vas a terminar Pesa o no? Pues no se supone Pero ya se te la cae Calientita amiga Vamos primero a escarchar Esta madre Aquí tengo el escarchado Rosa neón Amigas ¿Qué onda con este? Está mega brillante O sea En cámara no se da nota Pero está de que Potentérrimo Licuadoras estas Vienen con tapa Y saben que Les hacen a las tapas De las licuadoras estas También las escarcha Y aquí le metes De popote Entonces Clash Voy a Uy Ok amigas Cambié de lentes Porque no son de que los otros El escarchado O sea Este escarchado La verdad no le encuentro Un sabor en específico Digamos que sabe a rosa Al color No a la flor Ya quedó escarchadito esto Y a este le vamos a echar Miguelito De fresa Aquí también tengo Mi galón De Miguelito De fresa Le voy a echar tajín Aparte de El Miguelito Este Le voy a echar Un limón Y adentro Le voy a echar Chamoy Ahí ahorita Ahorita sales Chamoy Más tajín adentro ¿Qué le puedo echar De alcohol? Amigos Si ustedes han tomado Buns alguna vez En su vida Esta madre Me acuerdo cuando era joven Me sentía tan Cool Tomando esta madre A los 17 Le voy a echar de esta madre Así sin miedo Un poco de vodka Un chamoy A la verga Este Miguelito Aquí adentro Pica fresas Y para que este No quede tan Me da Le voy a echar Agua mineral Si no saben Abre irse Agua mineral Sin que se les llegue Amigas Es porque son muy jóvenes Para tomar O nomás que son muy tontas Peña Fiel de fresa Uy Obviamente A la tapa Se tiene que poner Gomita Y así nomás Quedó Amigas Lo vamos a bautizar Como licua fresa Porque está en la licuadora Pues digo Que el chiste Este es de que Te comes una pica fresa Y luego Uy si Me bajé Creo que entre el azulito Y este Yo si prefiero este Vamos a ver Que opina El público general Amigas Debería Producida Se me debe De 170 O más Esto como 200 Oye Amigas Ya siento la cabeza Así de que Pues si sabe Pica fresa Amigas Todo ¿Qué opina esto William De la licua fresa Amigas Yo nomás he estado triunfando Ahorita Nomás me lo he pasado triunfando Y yo Yo el siguiente trago Es mi favorito Uno que yo no creo Alcanzar el nivel De sabrosura Que le ponen Cuando lo compro O donde lo venden Que es Una rica Ella Ya despacio Hay aquí Para existir Pero igual Nos la vamos Nos la vamos Ingeniar Una Ella Solo es Un mojito Con Yakult Para hacer un mojito Amigas Tiene que tener menta O hierbabuena Según yo si es menta Y se mezcla Con un poquito De azúcar Que amiga Ya empezamos Mal porque yo no tengo Azúcar aquí Entonces voy a usar Endulzante De fruta del monje Amigas Ahorita que no estaba Grabando Ustedes no escucharon Presidente ¿Qué dijiste De mi azulito? Estaba horrible Era el mejor azulito Que había grabado Amigas Que fuerte Bueno A falta de azúcar Amigas Dos cucharaditas De este endulzante Y pues el chiste Es como que Mezclar un poco La menta Con el azúcar O endulzante O lo que sea Que use Como para que se impregne Pero tampoco Lo suficiente Como para que quede Toda molida Porque igual Cuando queda toda molida Está castroso Porque estás tomándole Y luego se te da Un pedacito de hoja Y estás de qué nombre Ok amigas Y miren A ese sí le he hecho Un anillito con luz Donde las probé La primera vez Ahí le he hecho Un anillito con luz El ron que vamos a usar Hoy es Bacardí Igual amigas Si usan Si hacen de este tipo De tragos No usen alcohol Es fresones Porque pues el chiste Es que sean tragos Grandotes Y así Tal vez me pase Bueno amigas No sé Si sí lo saben Con Yakult Usen ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el trago Este que es como Yakult? Calpis Calpis Ok amigas Aquí hay un dulzante Hay cuatro Yakult Un chingo de bacacho Y lo vamos a terminar Con agua mineral Voy a probar Y yo les digo Ok ok Siento que le falta Dulce ¿Será que le he hecho Refresco de limón? Ya sabe más a Yakulada Mmm Que llico Uy sí Ya me la sabe El último trago de hoy Un rico mojito Yakult O como le decimos Las corrientes Como yo Una rica Yakult Ay sí quedó bien sabrosa La verdad Me estoy muriendo De peda Ay este es el mejor Claro Ay estoy en peda También Me gusta que No es como El Yakult Original Que tiene De como buen De No tiene Un buen Como de No sé Meco Meco Pulpa O algo así Ay ya Está más refrescante Y no sale tanto alcohol Voy a abrir Y si les ehe Ok tiene que dar sus favoritos ¿Cuál les gustó más acá Aquí en la Mahal? Podría en primer lugar La Iñaculada Luego la Rotoplaz Luego la Kitichela Y luego la Iñaculada Y luego el azul Amiga literalmente Amiga nomás dice cuatro A ver presidente Tú En primer lugar El azulito Luego la Iñaculada Luego la Kitichela Y luego la Iñaculada Ok Es que la Iñaculada Es que se dice el siguiente Como Si te tomas media vez No despiertas Yo La Iñaculada Y luego el azulito La Kitichela Y luego la Kitichela Estas bebidas Siento que son mega Como para convivir De que En fiestas mexicanas Y así O sea Tal vez no sea De que Para creer la bandera de México No tan patriota Y así Pero son muy coquetas Y amigas Yo conozco más de una Que no van a micheladas así De las que son las buenas Porque les da miedo Terminar en colonias dudosas Entonces pues Si son así de culonas Y quieren las velas en su casa Pues pueden seguir este video Para que puedan tomar Estas ricas micheladas Iñaculadas Picafreciadas Y azulitos Desde la comodidad de su hogar Yo no di mi top Mi favorita fue esta Iñaculada Después le pongo la Kitichela Después la pica fresa Y al último el azulito Que el azulito estaba muy bueno Pero pues O sea Nomás es porque no son tanto Mis gustos Las cosas de mora azul Y tan afán Pero bueno amigas Espero Este video Les de ideas Para que ustedes Amigas Ustedes Ajá Ustedes que están viendo Este video Puedan realizar Estas ricas bebidas Desde la comodidad De su hogar Y pues ya 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 no sé Que tanto decir Estoy peda No quiero empezar A pasar penas en cámara Entonces pues amigas Muchas gracias Por estar aquí conmigo En un día más De la semana mexicanísima Espero ser entretenido Viéndome hacer estas bebidas Y espero que tal vez Solo tal vez Se les ocurra Probarlas No olviden Suscribirse a este canal Que te parece maravilloso Con video de notificaciones Para que yo Te voy a hacer una Cada vez que Sailor O sea Yo Suba uno Video a su canal Vamos a pasar A los saludos Mexicanísimos Del video de hoy El primer saludo Mexicanísimo Del video de hoy Es para Marlene Sandoval Te mando Un saludo amiga Felices fiestas Patrias Y pues vales mil El segundo saludo Mexicanísimo Del video de hoy Es para Milagros Te mando Un saludote amiga Un beso Y tú vales Dos mil Y el último Pero no menos importante Saludo mexicanísimo Del video de hoy Es para Paulina Sousa Vales mil amiga Paulina Felices fiestas Patrias Y te mando Un besote Les amo Y nos vemos Pasado mañana En una nueva entrega De la semana mexicanísima Con Sailor Fire Un beso Amigas Las amo Bye